Muy buenas, soy Jonny Prieto de Estudios Prieto y hoy os traigo un trípode de Neewer diseñado exclusivamente para vídeo. Vamos con la intro y os lo enseño. Pues se trata del modelo Neewer Profesional 155. Vamos a abrirlo un momento. Se nota más pesado que cualquier otro trípode que haya usado hasta ahora. Nos trae una funda bien acolchada con un asa para poder llevarlo. Una cremallera de bastante buena calidad. Y lo que nos suele traer siempre Neewer, una bolsita con la garantía y un pequeñito manual. Me gusta mucho esta funda. Vamos con lo importante. El trípode. Es un pedazo de trípode. Se nota pesado, robusto y de muy buena calidad. Metálica mezclada con algunas piezas de plástico como los flip locks de pinza. Pero no me esperaba tan buena construcción la verdad. Tenemos unas patas de tres segmentos. Vamos a abrirlas. Abrimos este mecanismo. Tenemos el segmento de abajo. Y tenemos el segmento de arriba. Que lo que hacen estos cierres especiales para vídeo es dar más estabilidad porque tienen doble barra. Y nos dan una estabilidad extra a la hora de manejar un trípode dedicado exclusivamente para vídeo como es este. Así que si no estáis acostumbrados a trípode de vídeo vais a ver que es un poquito diferente. Abrimos la parte de arriba. Y aunque vemos que es un trípode muy grande. Nos vamos a dar cuenta de que realmente luego como es más estable, se abre bastante. No alcanzamos tanta altura quizá como otros modelos que son para fotografía y vídeo. Y podemos alcanzar quizá una altura un poco mayor. Pero ahora lo vamos a ver. Para poder soltar las patas y abrirlo, esto tiene un refuerzo central con unas patas que se abren. Entonces lo primero que tenemos que hacer es también soltar el seguro que lleva. Que está aquí. No sé si lo vais a poder ver. Tiene una cuerdita por la que podemos tirar de ello. Aquí está. Agarramos. Tiramos hacia abajo y ya hemos quitado el seguro. Entonces ahora vamos a poder abrirlo. Y con esta parte central tenemos un refuerzo extra. Para que la estabilidad sea máxima. Así quedaría abierto. Y como veis aquí pues llevamos este refuerzo central. Que es el que nos da realmente una estabilidad ya tremenda. Aparte de las dobles patas. Que también refuerzan bastante para que esto no se mueva. Y bueno, vamos con algunos datos técnicos. Y luego ya os explico cómo funcionan estas cabezas de trípode. Que son un poco diferentes a las de fotografía. Y tienen algunas peculiaridades muy útiles. Pero bueno, datos técnicos. Este trípode aguanta nominalmente 12 kilos de carga. Aunque lo recomendable son 6 kilos máximo de carga. La altura máxima al que podemos ponerlo es de 1,55. Y la mínima de 71 centímetros. Claro, tenemos que abrir la parte esta del refuerzo. Entonces no podemos abrirlo muchísimo como los trípodes para fotografía. Y tenemos una altura mínima de 71 centímetros. Cuando lo plegamos, mide 76 centímetros mínimo. Es un trípode que ocupa bastante más cuando lo tenemos que llevar por ahí. Pero bueno, también necesitamos una estabilidad mayor. Y el diseño de estos trípodes de vídeo es así. No son tan plegables y tan ergonómicos quizá para poder llevarlos. Pero no está mal. Para ser un trípode de vídeo, estos 76 centímetros. Que en esta bolsa tan buena y además siendo de una aleación de aluminio. Pues no pesa apenas nada. El tamaño de esta cabeza ergonómica es de 7 centímetros. Y nos trae, como los demás modelos de trípodes, las dos roscas. La de 3 octavos de pulgada y la de 1 cuarto de pulgada. Para poder utilizar la que necesitemos con nuestra cámara. Por lo que este trípode, como los demás, son compatibles con todo tipo de cámaras. Porque estas roscas son universales para todos los modelos y marcas. Podemos ajustar la altura más o menos. Esta no tiene una barra central. Entonces, desde las propias patas, subiéndolas o bajándolas. Podemos ajustarlas a la altura que nosotros necesitemos para poner el trípode a esa altura que necesitemos. Además, este modelo nos trae una base de goma bastante chula. En la que podemos roscar quizá otras cosas. Esto podemos roscarlo hacia arriba la goma y añadirle otros accesorios debajo. O incluso, si estamos en el monte o en un terreno blando. Podemos clavarle estas puntas que tiene debajo. Para asegurarnos que no se va a mover en un terreno más terroso o quizá más resbaladizo. Pero si estamos trabajando en un estudio o en un interior. Simplemente podemos utilizar estas patas de goma. Que van a darnos un poco de adherencia también a la base de nuestro trípode con estas gomas antideslizantes. Ahora sí vamos a hablar de nuestra cabeza de vídeo. Una cabeza basculante que podemos soltar desde aquí. Y con el movimiento de este cuenco de vídeo. Pues podemos nivelar con la burbuja que nos trae aquí. Pues la toma. Imaginaros que el terreno está un poco ladeado. Pues lo que podemos hacer es compensar ese nivel. Mientras vamos mirando la burbuja con el cuenco. Y podemos echarlo más para adelante, más para atrás. Y buscar esa horizontalidad perfecta. Cuando la tenemos simplemente ajustamos la rosca. Y ya tenemos nuestro trípode bien estable para tener unas tomas perfectas. Además podemos girarlo 360 grados. Podemos ajustarlo en la dirección que queramos. Con la disposición que necesitemos para hacer bien nuestra toma. Además tenemos una barra de inclinación de vídeo. Que podemos ajustarla también en altura y en posición. He de decir que esta barra de vídeo no tiene tanta calidad como tenemos en otros modelos. No tiene una ergonomía con la marca de los dedos. Esta parte es de plástico, no es metálica ni de goma. Entonces tiene una sensación un poco que es justamente lo que más vamos a tocar. Y debería darnos una sensación más profesional. Quizá aquí Neewer se ha equivocado poniendo un plástico. Porque si pone un agarre de goma ergonómico nos da una sensación de estar trabajando con un trípode mucho más profesional. Y no justamente la parte que tocamos que sea plasticosa mala. En cuanto a los grados de inclinación, soltamos aquí. Y tenemos una inclinación de 180 grados totalmente. Con un balanceo, me imagino que será hidráulico, para volver siempre y que no venza el peso de la cámara. Y si nos caiga para atrás, haciendo acciones un poco peligrosas o movimientos un poco peligrosos. Si llevamos una cámara de grandes dimensiones y pueda vencer y movernos mucho la toma o incluso deslizarse la cámara con el trípode. Entonces siempre tenemos una ayuda para volver a la horizontalidad. Pero tenemos un ángulo de 180 grados para poder grabar de una manera muy fluida. Además tenemos otra rosca para poder conectar un segundo brazo si queremos o poder ponerlo si somos zurdos al otro lado para manejar con la izquierda desde el otro lado. O incluso conectar algunos accesorios que van a rosca, como un brazo, para tener un monitor más grande o cualquier otro accesorio también en esta rosca. Voy a bloquearlo con el tornillo de bloqueo. Una vez que lo apretamos, ya no se puede mover. Sí horizontalmente, pero no verticalmente. Y por último os voy a hablar de la zapata. Una zapata metálica, robusta, con unas pegatinas de goma rugosa. Para que una vez que metamos nuestra cámara y la apretemos no se nos mueva nada y tengamos más sujección. Tenemos también esta punta de seguridad que se mete en las cámaras de vídeo que suelen traer para también asegurar un poco más el amarre a la zapata rápida. Y aquí tenemos el tornillo de bloqueo. Si lo soltamos, vemos que se desplaza. Pero no cae ni por arriba ni por abajo. ¿Qué tenemos que hacer para que pueda salir esta zapata rápida? Os lo muestro por aquí atrás. Si veis aquí tenemos un botón. Este botón lo que hace es bajar el seguro que tenemos aquí. A ver si lo puedo acercar un poco más. Este botón lo que hace es subir y bajar la palanca de seguridad que tenemos aquí para que nos salva. Y si lo apretamos es cuando podemos sacar o meter nuestra zapata rápida. Además decir que tenemos un tapón de goma para poder sacar el accesorio que no utilicemos de los dos. Bien sea el de un cuarto de pulgada o el de tres octavos de pulgada. Que además vienen sin una arandela que podamos meter para hacerlo rápidamente. Necesitaremos utilizar una moneda de un céntimo o dos céntimos, un destornillador o una llave para poder cerrar y abrir, ajustar a nuestra cámara lo que es la zapata a la rosca. La que no utilicemos, quitamos esta goma y nos deshacemos de él para poder ajustar bien con la rosca que necesitemos. Una vez que tengamos la rosca puesta, la zapata ajustada a nuestra cámara, lo que hacemos es simplemente deslizar hacia adelante. Y ya se vuelve a quedar ajustado. Lo que hacemos es apretar el tornillo y ya está ya. Bien, ya tendríamos nuestra cámara ajustada a nuestro trípode de vídeo. ¿Qué os parece? Creo que es un trípode para vídeo que si solamente vais a hacer vídeo está muy 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 bien pensado por el precio que tiene que nos cuesta tan solo 79,99. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarnos un vistazo y lo queréis adquirir, lo podéis hacer a través de mi enlace y así apoyáis el canal para que pueda seguir haciendo vídeos de este tipo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, dejádmelo en los comentarios y os responderé lo más rápido que pueda. Si queréis ver pruebas o lo que sea de campo, pues también pedidmelo en los comentarios y puedo hacer un vídeo explicando un poco más el funcionamiento y que veáis cómo realmente se utiliza a la hora de trabajar con él. Otras opciones también que podríamos tener, si queréis os lo dejo también en la descripción, es utilizar el trípode que ya tengáis y adquirir un cabezal de vídeo y adaptárselo a vuestro trípode de fotografía actual para tener una cabeza fluida de vídeo en vuestro trípode que soléis utilizar. Y ya sabéis, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nada del contenido que vaya subiendo y YouTube te avise. Y si puedes, compártelo por WhatsApp este vídeo a algún amigo que le interese en estos temas o si no, simplemente compártelo en tu estado de WhatsApp y que lo vea quien quiera. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos pronto. ¡Au!